sí sí probando sonido 123 sonido especial hola mi gente que lo que bienvenidos a un nuevo vídeo como están todos mi gente bueno hoy es miércoles así que hoy toca un nuevo vídeo hoy yo para salir un poquito de la rutina me fui para el museo de chincha alta perú y bueno hice varias tomas ahí en el museo y ahora quiero mostrarles todo lo que grabé así que los dejo con estos vídeos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se pegaba, no quería servir, no quería nada. Yo no creo mucho en esa vaina, pero si existe se respeta. Fue extraño, porque es como si fuese una maldición o algo. No quería funcionar el teléfono, no quería editar justamente esa parte. O sea, toda la parte del museo normal grabada, así todo de pinga, todo bien. Pero justo en esa parte dejaba de servir el teléfono. O sea, algo súper misterioso, así como que la momia estaba maldita. Hay una parte donde están como unos cráneos con una vaina así. O sea, yo me pregunto, ¿cómo esa gente tenía esa cabeza así? ¿Tú te imaginas en esa época un cachilapo, hermano? O sea, que tú salgas así, ¿no? Que me hice un corte y tal, tú sabes, con mi cráneo hunde loco. Y te den un cachilapo matador, así que... O sea, la mitad de la cabeza se te despega. O sea, todo ese cráneo se te parte por la mitad. Y bueno, mi gente, en estos videos más o menos vieron lo que yo hice en mi día libre y eso. Y quería mostrarles también las tomas que les hice con esta cámara que me compré. Una GoPro 7 Hero Black. Gracias a mis nuevos 20 suscriptores. Yo YouTube me paga y estoy comprando cosas nuevas. Mira. Y no estoy grabando con esta, sino con el celular. Porque resulta que el campo de visión de esta cámara es completo. O sea, me graba todo el cuarto, todo el cuarto. Y estaba hecho un desorden y no les voy a enseñar mi cuarto así. Porque me da pena, pues. Entonces yo cuando me mueve voy a tener un mejor estudio de grabación y todo. Y ahí sí voy a empezar a hacer los vlogs y todo con esta camarita que está acá. Una belleza. Y bueno, no sé si recuerdan en el video anterior les comenté que no tenía buena iluminación y eso. Bueno, me pude comprar también un aro de esos de luz. De esos que te ponen los ojos bonitos. Que parece como si fuera un tutorial de maquillaje lo que voy a hacer. Y bueno mi gente, esto fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Activa la campanita. Y compártelo en tus redes sociales para ayudarme a seguir creciendo con el canal. Los quiero. Chao. Un beso. Cuídense. Chao. Chao.